En la lluvia de confetas, dejo a mi amor En la avenida de Sheila Mujer del fin del mundo Yo soy, yo voy hasta el fin Cantar Descubre las notas más fuertes, poderosas y audaces de la perfumería Natura Nuestro arte, nuestra alma, tu perfume Nuestro arte, nuestra alma, tu perfume